La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido, el presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público, no se pretende hacer apología y tampoco se analtece personaje o actividad alguna, si usted tiene una versión diferente le recomiendo que escriba su propia historia. Gracias por ver el video. 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 Pero nada. Gracias. 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 Mira. niños. Nónde reviews. El año. nesota. jung a courecer la puerta de la ciudad que les好abial había un coche. Nónde murió en su casa acá. information. de los vehículos que le conocieron con brazos deァ que pensaban con su ladrillanaca y a los arm thực a favor de sixty counties cuatro mil Ch El gallinaissions de la obra dennona pasó a ser de la federación, aunque dice Marquitos que su declaración fue obligado a decir que movía mercancía para el Chapo Guzmán. Cuando se formó la banda de la gente nueva, Goyito fue de los primeros en ponerse la camiseta y fue por consigna de don Marcos que le dijo, te vas a cambiar de nombre, acta de nacimiento, identificaciones, todo, así que deberás usar una clave para comunicarte con tu gente, después busca gente de tu confianza, gente brava, pero que no hubieran trabajado antes para ningún otro bando, ex militares de la marina, judiciales, amigos de su rancho en quienes pondría la confianza de su nueva línea llamada la gente del R5. A su cliente le dijo, voy solo, no tengan pendiente, sus soldados jamás cuestionaron la orden del jefe. Enciridos se montó en su carro, le abrieron el paso y salió de repente, sabían que en la capital le esperaba la muerte. Ahora te hablaré del problema de la guerra entre los Beltrán y la gente del Chapo Guzmán. Una guerra que dejó un río de color púrpura por todo el país y también allí en Sonora. Se fueron por las familias y casi acabaron con los socios que habían sobrevivido a la guerra contra los Arillanos. Aquellos que eran sus aliados, pero en esta nueva pesadilla no tuvieron tanta suerte. Los hermanos de Marquitos también fueron aniquilados. Otros familiares y socios de los Quintero también tuvieron velorios. Los nombres de los protagonistas fueron reservados por la prensa y en el mismo gobierno fueron excluidos de expedientes judiciales. Hubo mucha gente que murió y poca gente se enteró. Desde el caso que se documentó como el principio del infierno, hubo muchas vidas que se apagaron por traiciones o por no dejarse alinear. El R5 era tal vez el más centrado de aquellos jefes de comando. Su gente era disciplinada y se notaba la diferencia con su trato para los socios. Entonces, se corrió el rumor de que los Zetas habían mandado apoyo a los Beltrán Leiva. Era para atacar las plazas por todos lados. El grupo había llegado en avionetas que estuvieron sobrevolando de pasada por los terrenos del R5. Aviones muy grandes habían aterrizado más hacia el sur. Se dice que en un rancho de Gilo de Zit. Villanueva preparó a toda su gente y avanzaron por Ocuca. En la carretera a Caborca. Por ahí por brechas durante el día para clavarse en puntos estratégicos a modo de esperar a que cayera la noche. Los puntos que avanzaron por las derechas serían los contragolpes por si les llegaba apoyo por cualquier lado. El gobierno había recibido la orden de no salir y de no reportar nada a ninguna otra dependencia, ni militar, ni federal. Se dice que por ahí estuvo la falla. Fue alguno del gobierno que le avisó a los contrarios. No tardaron mucho en enterarse que un mayor del ejército de nombre Luis Heriberto Jiménez Juárez y que éste a su vez había asignado por un general para comunicarse con Isidro Flores Mesa. Le envió las coordenadas como se estaban acomodando en la montaña. La contra movió toda su gente a puntos cercanos a donde la gente de Sonora se iba a camuflajear. Se colocaron explosivos en el camino y francotiradores en las partes altas. Todos fueron neutralizados y el plan se vino abajo. Isidro mandó a sus mejores hombres en avionetas exclusivamente para ese topón. Seis grupos cuidaban Zariq, tres grupos en Altar, otros cuatro grupos en Zazabe, además de la gente que ya estaba en el rancho de Gilo de Zid, los cuales no se movieron por si los tenían vigilados, que no fueran a sospechar que ya estaban en alerta. Así pasaron las horas. Al caer la noche, cuando la caravana del R5 llegaba al punto de Cerro Prieto para esperar a los contrarios, los contrarios ya estaban acomodados. Y entonces le llovieron balas por todos lados, sin darle tiempo de bajar de las camionetas. Cuando intentaron romper la emboscada, pisaron las minas sembradas y las explosiones hicieron volar los vehículos con todo y gente. Los puntos que dejaron para contraatacar se tuvieron que mover hacia el lugar donde estaba el tiroteo, echando abajo todo el plan que se había trazado. Pero fueron interceptados por los contra que ya los estaban vigilando. Cayeron pues en una trampa. Dicen que esa gente se rindió y se los llevaron vivos, solamente para cortarlos en trocitos más adelante. Y así seguía el tracatrán pum pum tan tan por todo Tubutama. Dicen los pobladores que comenzaron a pasar las camionetas dejando la polvadera. Mientras a lo lejos se escuchaba en la noche los disparos y los truenos. Era como si estuviera lloviendo. Fueron horas y horas de aquel combate. Desde las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana, poco antes de amanecer, pasaron las últimas camionetas ya de salida por la comisaría de la reforma. De ahí tomaron la carretera para perderse uno para un lado y otros para el lado contrario. Entre estos, vieron pasar al de las 20 trocas. Aunque en esta ocasión ya no más lo escoltaban dos camionetas llenas de agujeros. El R-15 logró sobrevivir, aunque se dice que había quedado mal herido. Pasado el tiempo, la última vez fue allá en Hermosillo, a bordo de un pasad nuevecito. Jesús iba acompañado de una joven mujer, una familiar de los insunza. Muy bonita, una plebe. Serían las 10 de la noche, minutos más o minutos menos. Al llegar a la esquina que cruza Solidaridad con la avenida Tecnológico, en la colonia Pimentel, Jesús bajó de su carro para abrirle la puerta a su acompañante cuando comenzaron a lloverle balas por todos lados. Trató de cubrirse tirándose bajo el carro y los atacantes se dieron a la fuga. Cuando la joven pidió ayuda para llevarlo a un hospital, Jesús llevaba solo dos impactos de 38 casquillos que fueron percutidos. Estuvo en intervención quirúrgica hasta pasada la medianoche cuando los médicos avisaron a sus familiares que Jesús Gregorio Villanueva Rodríguez había dejado de existir. Al parecer, no resistió la anestesia y todo se le complicó. Falleció a los 33 años. Hubo muchos rumores sobre su deceso y esto porque la persona que habían recogido en el momento del ataque presuntamente tenía otro nombre. Su gente tardó rato en enterarse lo que había sucedido. No reaccionaron porque no se imaginaban que el hombre aquel que había fallecido en el hospital se trataba nada menos que de aquel famoso número uno del R5 de la gente nueva. no quiso reaccionar y salieron de prisa. Dice que llegando a las minas le llegó la orden mejor no prosiga porque el jefe ayer en el hospital ha perdido la vida. por los medios no se supo nada no tenía ni idea de quién se trataba revisaron muy bien los archivos buscando al amigo y la misión fallaba no había fotos, nombres y apellidos que lo delatara solamente lo que platicaba. Música El desierto y la sierra es tan triste cayó el compa uno Los soldados mueren en la guerra no de esta manera no de un juego sucio ni siquiera pudo defenderse a morir a gusto sin consuelo su gente llora mientras que de cerca suena la tambora por aquellas camiones en los lados salió un carabal de la de las drogas y así es como siempre el río de la herida de la historia de aquel pueblo que andaba en la zona y así es como siempre lo que pase al mes y así es como siempre lo que pasa que etra y aquí ha